El cable eléctrico enchufando a 110 voltios, es solo para prender el sistema Entonces este botón es para apagar todo y para prender el sistema De esto es de aquí, entonces de la parte de atrás es el tema del gas Siempre y únicamente con un regulador de gas de 3 kilos Este de aquí te dice 3 kilos, aquí te lo dice ya Es de 3 kilos, 3 kilos por hora El rojo ese nosotros te lo mandamos también, nosotros te mandamos el regulador de gas Entonces colocamos esto Ya, ya está bien Repito aquí entonces enchufamos 110 voltios, es solo para hacerle trabajar el panel El panel de control El horno si funciona con gas, únicamente con gas Abrimos entonces ahorita, tenemos el quemador de arriba y el quemador de abajo Esta es la temperatura de la parte de arriba y esta es la temperatura de la parte de abajo Entonces vamos a colocarle a 100 grados Como podemos ver se va aquí a prender Ya se prendió en la parte de arriba Y este ahorita está puesto a 100 grados Como podemos ver aquí ya se está subiendo la temperatura de arriba Cuando llega a 100, vamos a ver se va a apagar solo y prender solo Ese es el termostato Hacemos lo mismo en esta parte Es la parte de abajo Claro, no se va a ver Pero aquí podemos ver que está en verde Significa que ya se está funcionando Y ahorita vamos a ver que se está subiendo también la temperatura Aquí como podemos ver ya está en 50 y 60 grados Cuando llegue a 100, vamos a ver que se va a apagar solo Después se va a prender solo En esta parte de aquí Tenemos esta parte que es la luz Aquí podemos ver la luz Que se prende y se apaga la luz Y en esta parte Es la alarma Entonces aquí la alarma Si uno quiere poner 5 minutos, 6 minutos Y se va corriendo y se va a pitar Para alarmarle que ya está Que ya llegó a su temperatura Aquí estamos esperando hasta que llegue eso a 100 Y vamos a ver que si se va a apagar Está justamente a 100 grados ¿Ya? Siempre es 2, 3 grados más o menos De ahí eso funciona Aquí cuando se va a apagar Vamos a verle aquí en off ¿Ve? Se apagó entonces la parte de arriba Como podemos ver ya está apagado Entonces ahorita Cuando se baja esta temperatura Menos de 100, de 2, 3 grados Se va a prender solo Vamos a ver Vamos a esperar Mientras tanto abajo se está subiendo ¿Ve? Así se está prendiendo Está en verde Ya se prendió Entonces mantiene la temperatura A 100 grados Arriba y abajo Vamos a ver Vamos a ver